Bueno chicos, siguen llegando nuevas noticias sobre el futuro de Leo Messi, vamos a analizar varias de ellas. La primera, llega un nuevo mensaje desde Barcelona para la pulga de un excompañero suyo. Recordemos que semanas y meses atrás, muchos jugadores del Barcelona, muchos excompañeros de Messi en el club, ya dijeron claramente que querían a Messi de vuelta en Barcelona. Pues bien, uno de ellos, Ronald Araujo, ha querido insistir en ello y ha dejado un mensaje muy claro al respecto, comentando lo siguiente, generalmente no lo hablamos pero Messi siempre es bienvenido y más acá en el Barcelona. Pero para que se concrete la llegada de Messi, el club necesita cumplir cuatro metas. La primera de ellas es el plan de viabilidad y es que a pesar de que está llevando más tiempo de la cuenta, el hecho de que la liga lo acepte, el Barça confía en que la patronal acabe aceptando, dando el ok al proyecto y así la llegada de Messi se podría acercar. Luego hay que vender jugadores para que el plan de viabilidad se produzca. Será necesario que el Barça pueda vender. Rafinha, Ferran Torres, Franquesie, Juan Sufati, además de rebajas salariales como la de Jordi Alba, serían algunas de las cuestiones, algunas de las soluciones que podría aportar el Barcelona en este sentido. Luego hay una reunión pendiente entre Messi y Laporta para limar asperezas. El presidente del Barça hace unos días ya comentó que había vuelto a haber comunicación entre ellos y que las conversaciones para que se produzca su vuelta al Camp Nou comenzaron de buena manera. La intención era, como decimos, limar asperezas y que Messi pueda aceptar la oferta del Barcelona. Y para acabar, está Arabia Saudí, que está a la espera. El fútbol árabe no puede competir con el fútbol español a nivel deportivo, pero la oferta económica podría ser astronómica. A favor del Barça está el hecho de que Messi quiere seguir al más alto nivel hasta la Copa América 2024. Pero Messi quiere un proyecto deportivo que esté a la altura y por el que pueda luchar por todas las competiciones. Otro que le ha abierto otra puerta diferente en el fútbol español a Leo Messi, que es el argentino Germán Petzel, actual futbolista del Betis, que ha hablado para TIC Sports. Y como decimos, le ha dado la oportunidad a Messi de llegar al Benito Villamarín. Comentó lo siguiente, nosotros en el Betis le abrimos la puerta, no tenemos problema. Si quiere venir lo vemos. Para España también sería importante por todo lo que genera. No es ponerse el cassette, que sea feliz. Así lo dijo el defensa que siguió en la misma línea comentando lo siguiente, porque cuando lo es juega al fútbol, le alegra la vida a un montón de personas y hace lo que hizo toda su vida dentro de una cancha. Como argentinos agradecemos tenerlo de nuestro lado y verlo jugar como compañero. Te sigue sorprendiendo día a día. Bueno chicos, vamos con tres noticias de Leo Messi. Las dos primeras sobre su futuro de cara a la próxima temporada. Y la primera de ellas en concreto, las declaraciones de Jaume Roures. Recordemos que es presidente de MediaPro y empresario del sector audiovisual, que ha hablado sobre el posible fichaje de Leo Messi, en este caso por el Al-Hilal, incluso las opciones que tiene el Barcelona respecto a la posibilidad que tiene el argentino encima de la mesa. Para recalar, en Arabia Saudí ha comentado lo siguiente, creo que es posible que vuelva. Pese a que los saudíes han subido la apuesta a más de 500 millones por un año, la experiencia en París no ha sido compensatoria. Y todo el mundo ha visto cómo le está yendo a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. Y lo mal que lo está pasando. Leo ya lo ha dicho siempre, que tenía ganas de volver al Barcelona. Y este es un factor que pesa. En este caso, Roures habría confirmado, en relación a otras noticias, que habría subido la oferta. El Al-Hilal se hablaba de entre 300 y 400 millones por temporada. Y ahora ya se hablaría de 500. Aunque recordemos que Jorge Messi, padre y representante del jugador, ya desmintió que pudiera haber algún acuerdo. Aquí se habla simplemente de una propuesta por parte de Arabia Saudí pendiente de la aprobación del argentino. Jaume Rores también habló del trabajo del Barcelona y de la Liga para hacer posible el regreso de Messi al Barcelona. Y comentó, no puede ser que las palancas sirvan una temporada y no sirvan la siguiente. ¿Qué hubiera pasado si el Barça no hubiera hecho 600 millones y hubiera hecho 1.200? En medio del partido no puedes cambiar las normas. Se están poniendo todos los medios para que así sea. Y sobre la posible vuelta de Messi, puntualizó que no debería largarse mucho en el tiempo. Comentó, cualquier día de estos debe materializarse. Si es un sí, un no o si habrá que cambiar cosas. En mayo, creo que sí, que tendrá que decidirse este mes de mayo. Así lo aseguró Rores. Por su parte, el diario Sport afirma que el Al-Hilal, el conjunto de Arabia Saudí que pretende fichar a Messi, estaría dispuesto a aceptar todas las condiciones que pidiera el argentino para ficharle. Aunque su prioridad sería volver al Barcelona y estaría a la espera de ello. Incluso las fuentes de información del diario Sport, que están muy cerca del mundo árabe, habrían comentado en palabras textuales, le dirían que sí a todo en referencia a las pretensiones de Leo Messi por parte del Al-Hilal. Y ya para acabar, desde el Paris Saint-Germain, ya dan por perdido a Messi y le están buscando sustituto. Días atrás ya hablemos de la posibilidad que tiene encima de la mesa el conjunto francés con el portugués Bernardo Silva y es ahora la tercera medio de comunicación en Chile el que asegura que el Paris Saint-Germain se habría puesto en contacto con el entorno del chileno Alexis Sánchez para tantear su fichaje de cara a esta próxima temporada 23-24. Está en el Olympique de Marsella actualmente el chileno y por su cabeza no pasaba a abandonar el club. Pero ante una eventual oferta del Paris Saint-Germain, el delantero podría cambiar de idea. Bueno chicos, vamos con la última hora de Leo Messi y empezamos por las palabras de uno de los entrenadores más importantes del fútbol argentino. Estamos hablando de Marcelo Bielsa, que en su presentación como nuevo entrenador de la selección de Uruguay quiso alabar la figura de Leo Messi y la selección argentina y empezó diciendo lo siguiente, la recompensa que Messi obtuvo ganando el Mundial es una recompensa mucho más vinculada a su obstinación, paciencia y aguante que a sus recursos que obviamente son extraordinarios. Pero no se quedó ahí y comentó lo siguiente además, antes del partido yo hice una comparación entre los dos equipos, puse cada jugador francés comparado con cada jugador argentino en sus puestos, mi conclusión es que había nueve jugadores franceses mejores que nueve argentinos y me dije que partido más difícil, así lo dijo Marcelo Bielsa. Y vamos ahora a hablar de la pura actualidad en París sobre el futuro de Leo Messi y es que en Francia ya están buscando sustituto no solo al argentino, sino también a otros dos de los grandes cracks del equipo, hablamos del italiano Marco Berratti y del brasileño Neymar Jr. Los tres fueron señalados por la afición del Paris Saint Germain y estarían buscando una salida del equipo francés. Y es que según afirma el portal RMC Sport, el propio italiano Marco Berratti tendría en mente seguir a Leo Messi en su próximo destino futbolístico, que podría ser el FC Barcelona. Otras informaciones señalan que querría ir al Real Madrid y la cuestión es que el italiano que milita en el PSG desde 2012 podría seguir los pasos de Leo Messi fuera de París. Y seguimos hablando de algunos de los cracks del PSG que también pueden tomar la puerta de salida, al igual que lo va a hacer prácticamente con total seguridad Leo Messi. Y vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y es que los malos resultados del equipo en Europa pueden provocar el adiós del francés al PSG. Recordemos que es el eterno objetivo del Real Madrid, pero se han topado con una competencia bastante inesperada y es la del Manchester United. Y es que en los Red Devils puede haber un cambio de propiedad próximamente y la llegada de Kylian Mbappé ganaría enteros por ese camino. Pese a ser intransferible, el PSG no quiere perder al francés a coste cero. La llegada del delantero pasaría por tener un proyecto ganador. La Premier League, recordemos a día de hoy, es el mayor foco del fútbol mundial, pero Mbappé podría seguir pensando en el Real Madrid. Debemos saber qué futuro le depara al francés. Y otro más que podría salir es el entrenador del equipo, Christophe Galtier. Y es que según asegura el medio de comunicación italiano, el corriere de los sport, el entrenador del PSG, tendría abierto una nueva vía para dirigir a otro equipo la próxima temporada. Y este sería el Nápoles italiano.